¿Se ve alguna chica cambiándose de ropa? Siempre con lo mismo. Vale, ¿y qué observas? Oye, ¿de verdad intenté matarte? Bueno, pero si estoy vivo es por muchas razones. No sé cuál fue el proceso, pero al final estoy aquí. Para mí es suficiente. Sí, es verdad. Tendría que haberte protegido. ¡Ah! Mira, si parece que por fin has comprendido lo importante que soy. Efectivamente. Papá, eres tú. Sois los caballeros del escuadrón de Flowey. Y como caballeros, debéis protegerme si me entran ganas de morir. ¿Prisky? Entonces, ¿que perdíais el control? ¿Fue por todo lo que planeó Asgore? Es lo más probable. Oye, ¿querás venir conmigo cuando hay que darle una paliza a los entes? ¿Ajá? ¿A qué viene eso ahora? No es que... Por si otra vez... No te preocupes. ¿No? Bien, cuento contigo, Flowey. Con todo lo que llevamos. Y me sigues llamando por mi nombre. ¿Pero qué le voy a hacer? Gracias. Bueno, nos vamos ya. Si podemos esperar la comida de Papá Iro, se enojará conmigo. Gracias. Gracias.